Bienvenido a detección de incendios de 59 segundos. Hoy hablaremos de nuestros anunciadores remotos LCD y LED. Ambos anunciadores están homologados por la UL, ULC y FM. El anunciador de alarma contra incendios direccionable FW-123 cuenta con una pantalla LCD de 7 pulgadas que puede mostrar 8 eventos simultáneos. Se puede conectar a un máximo de 109 anunciadores remotos y es compatible con los paneles de alarma contra incendios FW-105, FW-106 y FW-106S. El FW-123 tiene 6 teclas de funciones auxiliares y 9 indicadores LED, lo que la convierte en la interfaz de usuario de alarmas contra incendios más intuitiva. Tiene una puerta con cerradura y una interfaz protegida por contraseña. El anunciador LED remote de alarma de incendios FW-129 se utiliza para mostrar eventos de zona desde un panel de control de alarma de incendios. El FW-129 puede mostrar hasta 30 zonas de visualización y control de eventos de alarma y problema. También se suministra con 35 zonas para visualización de eventos de alarma y problema. El anunciador se suministra con una placa de circuito impreso, un timbre de avería, cable y terminales. Está protegido por una puerta con cerradura. Si desea más información sobre este o cualquier otro de nuestros productos, visita nuestro sitio web o llámenos. Esto es todo por hoy, gracias por vernos y no olvides darle a me gusta y suscribirse.